Ni modo que me digas que nunca has andado así y que te quieres ver toda perrísima. El día de hoy yo te voy a enseñar a quedar de muerte. ¡Hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas una vez más después de estas vacaciones que nos tomamos. Vacaciones que no tenía ni siquiera planeadas. Pero chicas, estamos aquí otra vez trabajando para ustedes, para mí, para el mundo entero. La Yoshime para el mundo entero. Desde Sinaloa para el mundo entero. ¿Cómo que no? El día de hoy, chicas, les traigo uno de esos videos que a ustedes les gustan mucho. Ya me di cuenta de esos que son de 0 a 100. Esas transformaciones espectaculares que dices, Yoshime, en realidad eres tú. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un look de esos. O sea, véanme ahorita, parezco Chimoltrufia, pero espérense unos momentos. Este look de Chimoltrufia va a cambiar así. Y vamos a empezar, chicas. Lo primero, lo primero, lo primero que voy a hacer es limpiar mi carita. Y lo voy a hacer con una toallita de estas de Neutrogena. Yo creo que de todas las toallitas que existen en el mundo mundial, para mí, son mis favoritas. Ay, Dios mío, se me anda cayendo todo. Ya perdí la práctica, Pledes. Después de que una semana sin grabar nada, no, dos semanas, chicas. Como que ahorita me senté y no podía ordenar mis ideas, se los juro. Ya me ha pasado antes y hoy, pues no, fue la excepción. Y antes de que me digan, Yoshime, no te vayas tan recio la cara, chicas. Yo creo que en la cámara se mira súper recio. Pero se los juro que soy la más delicada del mundo. De los productos que más me encantan en este momento y porque acabo de limpiar mi rostro, necesito hidratarlo. Y voy a estar utilizando la cremita Secret Sauce que ustedes ya la miraron en este video tan, tan perrón que les puse. De cómo es que había cambiado yo la textura de mi rostro y demás. Bueno, pues este es uno de los secretos que tenía bien guardaditos. Esta crema, oh my God, es la mejor crema que yo he probado en toda mi vida. Gracias It Cosmetics porque de verdad, wow, se sacaron un 10 con la fórmula de esta crema. Es de lo mejor. Pero que creen, yo sé que esta crema es cara, vale 68 dólares, chicas. Si ustedes la quieren comprar, les voy a dejar el link aquí abajito en el primer comentario. Pero, porque yo sé que nos gusta cuidar las pesetillas, busqué una y la voy a estar probando. Y es de farmacia, chicas. Y vale mucho menos que esta de It Cosmetics. Así que, ya que yo más o menos mire como que me resulta. Bueno, ya les digo si realmente valen las pesetillas o no valen las pesetillas. Como primer matificante voy a estar utilizando este de NYX. Que este, chicas, me lo regalaron en una mega compra que hice. No quiero presumirles, pero ahora que fui a Agua Muchil. Ustedes saben que yo siempre llevo un montón de cositas para mis hermanas. Y, en una compra que hice, me regalaron, había un regalo de NYX. Y me regalaron este, varias cositas, así chiquititas. Entonces, es la primera vez que lo utilizo. Ya, luego les contaré. Para mi ceja, voy a estar utilizando el Brow Pomade de Anastasia. Que es de mis favoritos. Este es en el tono Medium Brown. Recientemente lo cambié, chicas. Tenía muchísimo tiempo utilizando el tono Chocolate. Pero sentía como que me quedaba muy rojo. De hecho, ya se los he comentado en otras ocasiones. Siento que me queda bastante rojo. Y no sé, como que no me gusta. Oigan, en esta ocasión, fíjense bien lo que voy a hacer. Y les voy a explicar el por qué. Solamente voy a hacer la parte de abajo de mi ceja. Vean. Oigan, como que ustedes no me están mirando, ¿verdad? Estoy como que volteando muy para abajo y ustedes no logran distinguir lo que yo estoy haciendo. Déjenme, me acomodo entonces mejor. Oigan, chicas. Necesito urgentemente sacarme esta ceja. La traigo, pero con unos pelones. ¡Qué oso! Chicas, ahí está la ceja. Solamente les decía que nada más la voy a hacer por abajo. Porque como me voy a hacer los ojos primero y después me voy a hacer la base. Quiero poner un poco de base entre los pelitos de aquí de arriba para que así la pintura, o sea, esto de la ceja, me dure más. Eso es algo que he venido haciendo hace muy poquitito tiempo. Lo estoy probando todavía. Así que por eso voy a hacer nada más la parte de abajo para nada más como que tener cierto marco. Porque luego yo soy bien mensa para hacer la ceja después de que mis ojos están maquillados. Yo no sé hacer eso, chicas. Bueno, ahora la voy a limpiar. Ustedes pueden utilizar... Oigan, no puedo hablar y hacerlo a la vez. ¡Qué mensa! Ahí está. Espérenme. Ocupo que esté como que más así. Fun. Ok, ahí está. Ustedes pueden utilizar cualquier correctore. Y luego con una esponjita voy a difuminar todo el producto. Porque no me vayan a quedar grumos, ni bolas, ni nada de eso, chicos. Mis chicas, porque yo sé que a ustedes les encanta ver todo de cerca, todo. Así que ahí está. Voy a comenzar con posicionar. Ay, posicionar. Voy a aplicar la primera sombra que es Bright Blue. Y fíjense lo que voy a hacer. La voy a aplicar en todo el párpado. Estas sombras, de verdad, no las había utilizado y están bastante bonitas, chicas. Miren. ¡Qué bella! Después voy a tomar Bright Green. Ay, Dios mío. Estas tonalidades son tonalidades que yo no estoy tan impuesta a utilizar, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es tratar de difuminar esa línea que se formó en esta parte de aquí. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Es por eso, chicas, que quise hacer primero los ojos y después la base. Porque como son sombras que no conozco, no sé si después hago un marranero, si se cae mucho pigmento. Entonces, preferí mil veces irme a la segura y venirme primero con los ojos y ya después arreglar mi carita. ¡Qué bellas! Voy a volver con el tono azul porque siento que se quitó un poco la pigmentación. Algo súper normal cuando haces tú esto. Nada más pones un poquitito aquí en el párpado. Y sí, tienen mucho pigmento suelto, son muy polvosas, pero tienen una pigmentación bastante bonita, miren. Con una brochita de difuminar, pero más chiquitita como esta. Lo único que voy a hacer, chicas, así sin ponerle nada, nada de color. Solamente lo voy a pasar tantito por encima para tratar de borrar esa línea, miren. ¡Qué hermoso! Miren, mis chicas, así de fácil quedan unos ojos espectaculares. Obviamente estamos en el proceso. Si se fijan, hay muchísimo pigmento tirado, entonces lo que voy a hacer es que con la misma toallita lo voy a limpiar y voy a pasar la toallita con mucho cuidado y voy a jalar hacia acá, tratando ya de formar lo que es la línea de esta parte de aquí. Como para di... ¿Cómo se dice? Para... no, difuminar no. ¡Ay, chicas, a mí me va a dar Alzheimer! Se me olvidan las palabras. Para definir, para definir. Esa era la palabra. Ahí está, miren. Está bastante fácil. Se fijan que con solamente dos tonalidades ya tenemos este look que... ¡Oh, my God! ¡Vean! Ok, mis chicas, los ojos los vamos a dejar ahí ya por un momento porque ya casi me paso a la parte de abajo. ¡Oh, my God! Siento que no me limpie bien esta parte de aquí. Todavía traigo... ¡Vean! Todavía traigo un poquito de sombra. Voy a estar utilizando este primer. Bueno, no es primer. Bueno, a la vez sí y a la vez no. Pero yo lo utilizo más que nada para disimular esos poros. ¡Ay, mis poros! Estoy muy orgullosa de mis poros. Ya ustedes se saben esa historia. Pero de todas maneras, por más perrones que los tenga, lo que ustedes quieran, siempre trato de poner un poco de esto porque vean, es una maravilla. De ahí voy a pasar a disimular mis ojeras. Ustedes ya saben que utilizo bastante este producto que, por cierto, ya se me está terminando. Lo bueno es que con muy poquita... Ando haciendo un despapalle. Con muy poquita cantidad, de verdad, que se soluciona todo este asunto de las ojeras. Si ustedes no han visto, yo ya les tengo un video completito explicándoles cómo tapar. Vean, vean esa ojera. Vean la diferencia. Vean esa diferencia. ¡Santa María! Si ustedes no lo han visto, se los voy a dejar aquí abajito. En el primer comentario les voy a dejar el link para que lo vean. Como base de maquillaje voy a estar utilizando la Face Tape de Tarte. Que, chicas, también de estas ya les tengo un video bastante bien explicado. Es una de las mejores bases que yo he probado hasta ahorita. De verdad que yo creo que me sigue sorprendiendo esta base. Déjenme agarro mi espejito. Por cierto, se me... ¡Oh! Yo ando manchando toda la paleta. Se me quebró mi espejo, chicas, el que normalmente utilizo. Necesito comprar uno. Vean eso. Esto es alta cobertura. Chicas, para iluminar mis ojeras voy a estar utilizando este corrector que por fin lo encontré. Bueno, pienso yo que es el que mejor me queda. Es el Medium Beige. Es de la marca de ELF. Y vean. Porque yo les hice una reseña sobre estos correctores. Pero el que yo había visto era como que muy... Oigan, me miró como casparín, ¿verdad? No se preocupen. Ahorita se va a quitar ese efecto. Es que necesito que la base se asciende todavía. Pero vean. El otro corrector era muy blanco. ¿Se acuerdan que les dije que no había encontrado una tonalidad que me gustara? Y de todas maneras lo agarré porque dije, bueno, les quiero hacer la reseña. Y en una visita a un Ulta que no está tan cerca de mi casa, sin querer queriendo, lo encontré. Y miren, creo que me gusta más. O sea, este me gusta mucho más. Siento que le queda muy bien a mi tono de piel. ¿Ustedes qué piensan? Utilizando este combo que es polvo traslúcido de la marca IT Cosmetics. Y la misma brochita, esta es la número 8. Voy a aplicarlo debajo de mis ojos. Acuérdense que yo no hago el baking, chicas. No me gusta, me reseca muchísimo mi piel. Así que yo nada más paso por encimita un poco de polvo. Oye, traigo una pelusa. Un poco de polvo y listo. Ahora sí, porque yo sé que ustedes lo miran un poco extraño. Y hasta yo lo estoy mirando demasiado extraño. Voy a arreglar ya mis cejas de la parte de arriba. Porque como ya puse la base de maquillaje, bueno, ya es hora. Chicas, ahora nos vamos a ir con la parte de abajo de nuestros ojos. Voy a tomar la misma sombrita color verde. Y con mucho cuidado, porque ya la base está aplicada, la voy a empezar a puro toquecito aplicar en la parte de abajo. Después, mis chicas, nos vamos a ir con exactamente el mismo azul que utilizamos, con una brochita bien planita. Y lo vamos a empezar a barrer en nuestras pestañitas inferiores. Vamos a poner la tonalidad amarilla en esta parte de aquí. Ay, miren qué hermosa. Bellísimo. Chicas, ahora voy a estar utilizando este delineador. Es de la marca Stila. Y lo único que voy a hacer, no voy a delinear todo el ojo. O sea, no voy a llevar un delineador dramático ni nada. Porque lo que quiero que resalte sean los ojos. Pero sí que haya una línea base para poner las pestañas inferiores. ¿Cuáles inferiores? Las pestañas postizas. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una línea aquí al comienzo. Y bien. Dios mío santo. Me quiero morir. Denme dos segundos. Chicas, cuando les llegue a pasar esto, no se asusten. Mantengan la calma. Así como yo la estoy manteniendo en este momento. Dejen que seque el producto. Una vez así totalmente seco, nada más van a raspar un poquitito. Ponemos un poco más de sombra encima y listo. Lo que nos ayuda aquí realmente es que solamente es una tonalidad de sombra. No hay degradado. Entonces, está fácil. Está fácil el asunto. Ahí está, mis chicas. Todo solucionado. Ahora voy a estar utilizando esta máscara de pestañas. Es la primera vez. Esta me vino en una cajita de BoxyCharm. ¿Qué creen? Ahora sí parece que ya estoy en la lista de PR de BoxyCharm. Y me volvieron a mandar la del festival de Coachella. Y en esa cajita venía... Lo único diferente es que venía un delineador y aparte venía esta máscara de pestañas. He leído buenos comentarios. No sé, chicas. Ahorita voy a ver qué tal. Así de entrada, ustedes saben que a mí el aplicador no me gusta. No me gusta tanto. Porque es demasiado grande. O sea, y mis pestañas son muy cortitas. Como para que el aplicador me va a manchar todo. Entonces tengo que andar así como que a puntitas. Y luego, aunque les voy a decir que siento que no me las levanta tanto. Me da volumen. Eso sí, me da mucho volumen. Pero no me las... No me da como que longitud. Ahora voy a aplicar máscara de pestañas aquí abajito. Me da miedo. Porque está muy grande. Y no quiero mancharme. Ya casi terminamos. Ahora vamos a darle color. O sea, color a este gasparín que ustedes están viendo. Voy a poner esta tonalidad que se llama Americano Bronzer. Estas paletas estoy así como... ¡Wow! Vamos a ver cómo funciona y cómo se fusiona más bien en mi piel. Está bonito. Con mucho cuidado, miren. Porque tiene muchísima pigmentación. Si se fijan, es una pigmentación como... Como rojiza. Y no me gusta tanto, tanto, tanto. Ya con el contorno listo. Oigan, me estoy dando cuenta de que vine bastante bronceada. De allá de Sinaloa. Vean esta base. Por más que quiero que se oxide, no se oxida la maldita. ¡No se oxida! O sea, me sigue quedando muy clarita. Demasiado clara. Yo creo que esta base me va a quedar, yo creo, para el otro invierno. Ahorita ya le voy a dar un paro. Por más que me guste. Pero... No, chicas. Voy a poner este blush que viene en la paletita de Cover FX. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a rozar esas vejillas. Ahora voy a tomar Rodeo Drive, que es uno de los iluminadores de Ofra más imponentes, más bellos, más famosos, más perrones. Y ahí les va por qué. Vean. Vean esto. Wow, me encanta. Me encanta. Miren. Qué hermoso. Me fascina. O sea, me fascina. Chicas, voy a aplicar estas pestañas que son Kiss Me de la marca de Natalie Beauty Essence. O... Sí, creo que es. Creo que sí es. Espero no me esté equivocando. Y están bellísimas. Bien, bien bellas. Quiero que vean. Están bien tupiditas. Están largas. Y miren, miren el efecto que un pestañón da. No, hombre. Olvídense de aquí. De aquí para Júpiter. Plebes, ya casi estamos listas. Vean el pestañón. Qué hermoso se mira, la verdad. Díganme si no. Ya casi estamos listas. Antes, antes de pasarme a lo que sea que vaya a pasar, voy a poner un poquito más de este fijador de NYX, que creo, estoy casi segura que al principio les dije que era un primer. Pero esto no es un primer. Esto es un setting spray. Ay, Dios mío. Déjenme, me voy a soltar el pelo. Y ahorita vengo para pintarme esta trompa, plebes. Espérenme tantito. Obviamente con el pelo suelto, plebes, porque cambié de look. Por si no se habían dado cuenta, ando güera, güerísima, güera. Me voy a pintar los labios. Y voy a estar utilizando este labial. Es de Kat Von D. Esta cosa no enfoca. No sé si va a enfocar en algún momento. Yo creo que no. Este es el, déjenme, Bow in a Row. Y es un labial muy, muy carne, muy nude. ¿Por qué? Porque, o sea, miren, miren esos ojazos como los traemos. Entonces, ocupamos algo que sea muy sutil. Y ahora sí, chicas, antes de que me pregunten, estos aretes son de mi amiga Mónica. Mónica es Beauty. Les voy a dejar su página aquí abajito porque están preciosos. Miren qué hermosos. Están súper bonitos. Y ahora sí, ¿qué nos falta? Yo creo que nada, ¿verdad? Nada más las poses perronas. Así que a la one, a la two. A la one, two, three. ¡Vámonos! Y con esto doy por terminado el look, chicas. Espero que les haya gustado. Es un look bastante atrevido, bastante arriesgado. Pero miren, o sea, los ojos resaltan de una manera que no me puedo dejar de ver. Así que, chicas, las invito a que recreen este maquillaje. Si lo hacen, por favor, vayan y envíenmelo. Etiquétenme en sus trabajos, en mi Instagram. A mí me encanta verlas. Me encanta irles a dejar comentarios y corazoncitos. Ay, gracias, gracias por eso. Chicas, espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Yo sé que podemos dejar ese look de Anachimoltrufi y ponernos todas terrísimas, empoderadas, gatunes. ¡Claro que podemos! Si les gusta, no se les olvide dejarme un like y un bonito comentario ahí abajo. Yo sin nada más que decirles, les mando un besote. Y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!